hoy toca hablar de las técnicas de reencuadre una de las herramientas más potentes en psicología comunicación interpersonal y lo mejor todos las podemos utilizar cuando tratamos de colaborar con los demás ayudar a algún familiar que pueda tener un bloqueo emocional o incluso en esas conversaciones con nosotros mismos para que sean lo más provechosas posible el valor de las técnicas de reencuadre fundamentalmente radica en la posibilidad de observar las situaciones analizar los problemas desde distintos puntos de vista eso nos posibilita superar los bloqueos para avanzar lo más positivamente posible hacia las soluciones una misma situación un mismo problema depende mucho del marco que le colocamos para poderla analizar el punto de vista desde el cual estamos observando y también del zoom más cercano más lejano que en un momento determinado podemos hacer de los diferentes elementos que tienen que ver con esa situación por ejemplo esto que es esto es una piedra esto es una pared o esto es una catedral y estas son las 10 principales técnicas de reencuadre que puedes utilizar te vamos a dejar una infografía resumen de estas 10 técnicas en los comentarios del vídeo bájatela si te está gustando este vídeo por favor dale al like y si aún todavía no lo has hecho acuérdate de suscribirte primera técnica recuerda que las personas con las que tenemos problemas conflictos o potenciales conflictos también pueden guardar loables intenciones aunque de camino a esas intenciones nos puedan estar produciendo ciertos conflictos rivalidades con lo cual este es un primer filtro cuando vayas a tener un problema con otra persona piensa si en realidad esa persona en su forma de ver las cosas en sus esquemas mentales su propósito en realidad es una buena intención independientemente de que las formas estén produciendo conflictos con las personas que tienen alrededor si conocemos cuál es su intención final será más sencillo poder influenciar en ella y poder llegar a negociar a colaborar a provocar juntos una solución que pueda agradar de mejor manera a las diferentes partes que están involucradas en ese problema a veces los cambios aunque puedan resultar molestos pueden llevar a situaciones mejores que las anteriores el cambio es incómodo nos saca de la rutina a la que ya nos habíamos acostumbrado con la que convivíamos todos los días pero antes de dar la voz de alarma piensa si esas incomodidades del cambio son compensadas por las nuevas posibilidades que el cambio representa bueno como tercer aspecto como tercera técnica recuerda que el tiempo ayuda a relativizar los problemas aparte del marco del zoom que podemos hacer a alguna situación o el punto de vista que estamos adoptando el tiempo es esa cuarta dimensión que influye en la forma de poder analizar los diferentes problemas un día pidiendo consejo a una persona que en situaciones de conflictos y de problemas solía recurrir me dijo una cosa muy interesante me dijo que dejara pasar un tiempo el que sea posible y que descubriré las verdaderas circunstancias en las que te hayas en resumidas cuentas relativizar las cosas porque a veces cuando el tiempo nos permite hacer un poco de zoom out de retirarnos de la situación pone las cosas pone cada cosa en su lugar bueno a veces simplemente el dolor o la preocupación que nos suponen los cambios o los problemas nos impiden ver también otras cosas que están pasando no se puede generalizar con que todo es malo normalmente incluso las rachas más negativas que existen suelen llevar aparejados aspectos positivos y recientemente aspectos tan dramáticos como podrían ser un confinamiento nos hemos dado cuenta que nos ha dado la posibilidad también de tener conversaciones y de poder compartir tiempo que con ciertos familiares y amigos antes no teníamos tanta posibilidad simplemente porque el día a día nos comía y no nos permitía lo que el confinamiento en cierta manera así que nos ha permitido que es parar pensar siempre analicemos la parte positiva de las cosas que nos están ocurriendo y en qué medida nos posibilitan hacer evoluciones que antes eran impensables aunque solamente fuera por la comodidad de la situación ante mira los pequeños detalles los cambios de hábito que nos permiten hacer cosas que antes no nos permitía nuestra vida aunque la consideramos feliz a veces en esos pequeños detalles están las oportunidades ya sabes por otros mismos vídeos de este canal toda la corriente del positivismo me da bastante reparo porque a veces lo que nos ocurren son simplemente desgracias son aspectos que nunca se pueden solucionar con un animate o hay gente que está peor pero eso no significa que también tengamos que hacer un esfuerzo por ayudar a que pasen las transiciones por otra parte inevitables en nuestra vida a veces hay que tomarse un tiempo hay que alejarse de la situación siempre y cuando nos estén llevando a un bloqueo en el cual pensemos que no vamos a poder solucionar nada ahí poner distancia o poner tiempo es uno de los recursos que mejor pueden funcionar se trata de retirarse de ver las cosas de un punto más general y poder hacer balance entre lo que realmente es malo y puede ser mejor recuerda que tenemos un enemigo fatídico ya lo hemos hablado en otros vídeos de este canal que es nuestro ego a veces las cosas no son grandes desgracias de forma objetiva es simplemente que atenta contra nuestro ego contra las opiniones que hemos vertido contra nuestras posiciones y rectificar esas posiciones y el comernos el orgullo a veces puede ser lo más complicado de todo siempre es muy sano además que cuestionemos nuestro umbral del conflicto no hay nada más estresante que poner el umbral del conflicto el listón de los problemas demasiado bajo de manera que cualquier cosa puede suponernos una molestia o puede suponernos un potencial conflicto revisa cuál es el umbral de tu conflicto y trata de fluir un poco más para que las cosas no te afecten tanto tanto contigo mismo como en la interrelación con los demás y finalmente lo decíamos también en los vídeos relacionados con productividad y equilibrio personal ten en cuenta cuáles son tus verdaderas prioridades no todo puede ser importante en tu vida con lo cual dedica tu energía dedica tu esfuerzo a pelear a enfrentarte realmente a las cuestiones que son esenciales las cuales solamente cada uno las conocemos no tiene por qué ser necesariamente el trabajo ni la familia ni el dinero cada uno tiene las suyas propias y cada uno tenemos que analizar y saber cuáles son esas prioridades aunque vayan cambiando con el tiempo algo que también forma parte de la evolución natural de nuestra vida espero que te haya resultado interesante que haya resultado útil este vídeo acerca de las técnicas de reencuadre recuerda que cada semana estamos publicando vídeos para que mejores tus competencias personales y ayudes a tu organización a alcanzar mejor sus expectativas hasta muy pronto gracias